Bienvenidos, bienvenidos. De esta manera despedimos el 2021 y queremos darle la bienvenida a un año nuevo, el 2022, con un balance de los principales hechos que han marcado la agenda informativa de los últimos 12 meses. 2021, un año marcado por varios bemoles y cambios bastante significativos en nuestra realidad nacional. Un año que comenzó con el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 y que termina con una nueva variante que ha generado muchos problemas en términos de contagiosidad. Un año marcado por los procesos seleccionarios consecutivos que permitieron cambiar rostros a nivel político y también marcar el comienzo de un camino que permitirá definir el futuro de nuestro país a través de una convención constitucional. Un año marcado también por una elección altamente concurrida con el más alto número de electores que participaron en la segunda vuelta presidencial que entregaron el mando al nuevo presidente, el más joven de nuestra historia, Gabriel Boric. Pero vamos al mes de enero. El lunes 4 de enero al mediodía, la región del Maule contemplaba con mucha atención el arribo de las primeras 500 dosis de diferentes vacunas, las cuales fueron ocupadas para inmunizar y proteger al personal de los recintos asistenciales de Curicó, Talca, Linares y una clínica privada. De esta manera, Canal 30 y su cámara contaron a ustedes el proceso de vacunación que comenzó en nuestro territorio. Directamente desde la capital y en este helicóptero de carabineros de Chile llegaron al aeródromo de Panguilemo las primeras inmunizaciones contra el coronavirus. Se trata de 505 dosis de la vacuna desarrollada en Bélgica por Pfizer y BioNTech. Estas van destinadas a igual número de funcionarios de la salud maulina. El primero de ellos fue un doctor que se desempeña hace 30 años en el Hospital Regional de Talca y que lidera la atención en pacientes críticos. Si hace algún tiempo o el año pasado nuestras palabras más usadas eran confinamiento, cuarentena, hoy día ojalá que las palabras que utilicemos de aquí al futuro sean esperanza, esperanza de que vendrán tiempos mejores para la salud de nuestro país, para que esta epidemia ojalá se retire prontamente. El proceso de inmunización fue liderado por la Subsecretaria de Salud Pública en el principal recinto asistencial de la región, el mismo lugar donde el 3 de marzo del año pasado se notificó el primer caso positivo de la enfermedad en el país. Y es por eso que nos parece tremendamente importante iniciar este proceso de vacunación con los funcionarios de salud que están en las unidades de cuidados intensivos. Hemos traído más de 500 vacunas a la región de Maule, hemos distribuido en los cuatro hospitales principales donde están estas unidades de cuidados intensivos y son aquí en el hospital que nos encontramos aquí, en el hospital regional, dejamos vacunas también en Curicó y también en Linares y también vamos a distribuir a la clínica Lircai que tiene camas UCI y ha tenido que atender pacientes COVID-19. Dado que el personal está directamente relacionado con las atenciones con pacientes contagiados, la inmunización pretende protegerlos, algo que resulta clave tras el incremento notorio de casos en la zona. Estos son los funcionarios que trabajan, las dosis cubren a todos los funcionarios que trabajan en las UCI de cada uno de los hospitales y de toda nuestra región, por lo cual esperamos que esta población ya va a quedar protegida con la primera dosis, tenemos en 28 días más que poner la segunda dosis, pero de acuerdo a la programación deberían ir llegando nuevas vacunas y avanzar en las poblaciones que están priorizadas en esta vacunación. 218 inmunizaciones serán distribuidas en el hospital de Talca, 155 en el hospital de Curicó, 98 en el hospital de Linares y 29 en la clínica Lircai de Talca. Todos estos son centros de alta complejidad. La vacunación es de carácter voluntaria entre el personal médico de los diferentes estamentos. Es un orgullo y una satisfacción poder recibir la vacuna, ya que nos da como una luz de esperanza para poder aminorar esta enfermedad, que si bien es una pandemia que se va a quedar por varios meses más, necesitamos que ya no tener tantos índices de mortalidad ni de gravedad para poder recibir ya a los pacientes con una mayor esperanza en que todos puedan salir con una mejor calidad de vida, que puedan salir vivos de nuestras unidades. Las dosis para la región serán entregadas por la Ceremi de Salud a cada uno de los recintos hospitalarios comprometidos. Dentro de las próximas semanas se espera que lleguen más vacunas para así aumentar la cobertura de esta protección hacia la ciudadanía. Un año de noticias por las pantallas del Canal de la Gente. Vámonos al mes de febrero, febrero que comenzó de una forma completamente insólita. Recordará usted que a fines de enero hubo unas lluvias que no se habían visto en muchos años y que eran propias del invierno, pero que dan cuenta de un cambio climático que ha sido avasallador y que se nota ahora con las altísimas temperaturas que nos tienen en riesgo de incendios forestales. Sin embargo, en febrero el Ministerio de Agricultura decretó emergencia agrícola en las regiones de O'Higgins y del Maule, justamente como consecuencia de estas lluvias extemporáneas, a objeto de entregar la ayuda necesaria para los pequeños, medianos y grandes agricultores de nuestra zona. Francisca Balmaceda reportó esta situación. La ministra de Agricultura, María Emilio Hondurraga, declaró este viernes emergencia agrícola para las regiones de Maule y O'Higgins. A partir de esta declaración de emergencia, se va a poder agilizar el uso de recursos del Ministerio de Agricultura y asegurar disponibilidad de recursos regionales de otros organismos públicos para poder apoyar en esta situación. Se detalló que el Instituto de Desarrollo Agropecuario levantó un primer catastro que permitirá identificar a los afectados y orientar los recursos para paliar gastos de la suma urgencia y evitar que el daño sea mayor entre los agricultores. Permite tener un respaldo para ciertas acciones, como redistinar recursos, colocar recursos en otros sectores, flexibilizar fechas, requisitos de algún instrumento, adelantar concursos, focalizar instrumento, entre otros. Los productores de frutas afectados ya contabilizaban pérdidas de 150 millones de dólares. De acuerdo a esta encuesta, tres de cuatro productores frutícolas reportaron algún tipo de daño por el inusual episodio climático. Por eso, la invitación es a llenar la encuesta de daños. Lo pueden hacer en cualquier oficina de INDAP, en los progresales, en los municipios, en las oficinas del SAC e incluso en las oficinas de CONAF. Así se podrá dimensionar el daño y poder ver qué tipo de apoyo se le debe entregar a los agricultores medianos y chicos que no pertenezcan a INDAP. La importancia de rellenar la encuesta de daños es que pueden decretar el uso del 5% de emergencia, equivalente a 700 millones de pesos. Se puede activar el 5% de emergencia del gobierno regional, el cual nos puede dar una cantidad de dinero para poder ir en apoyo de estos agricultores, los cuales no son INDAP. Por eso, un llamado a todos los agricultores a poder llenar esta encuesta de daños para así ir en la ayuda de ellos. Entre quienes tuvieron daños, un 79,7% reportó partidura de fruta, un 45% caída de fruta, un 17,8% caída de árboles y un 9,7% caída de parrones estructurales de huertos, un 3,8% tuvo problemas con sistemas de riego y un 3,1% daños por granizos. Y seguimos revisando los principales hechos de este año 2021 a portas de recibir un nuevo 2022. Gracias a todas y a todos por estar con nosotros durante tanto tiempo en sintonía de este servicio informativo. En el mes de marzo hubo una situación bastante coyuntural en la comuna de San Javier de Loncomilla. A través de denuncias anónimas, MT0, que es una brigada para desbaratar el micro y el narcotráfico en todo el territorio nacional impulsada por la Policía de Investigaciones, logró realizar un cuantioso decomiso, uno que marcó una tendencia por lo que vino después durante el resto del año. Vamos a revisar de inmediato el trabajo informativo de Yanko Morales, que reportó esta situación de carácter policial. Denuncias anónimas fueron las que permitieron que la PDI de San Javier lograra la detención de tres personas acusadas de microtráfico a quienes se les incautó marihuana, pasta base y clorhidrato de cocaína. La semana pasada, el día jueves, hubo un procedimiento por el delito de microtráfico. Bueno, todo se basó en una orden de investigar que mantenía acá el equipo MT0, el cual luego de proceso investigativo, propiamente tal, finalizó con la solicitud de una entrada y registro judicial autorizado por el juzgado de garantía de acá de San Javier, y que culminó con, afortunadamente, buenos resultados en cuanto a la diligencia y propiamente tal, con un resultado de tres detenidos y la incautación de drogas. Se encontró clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana. El problema del tráfico de drogas no es ajeno a San Javier. Sin embargo, programas como el MT0 de la PDI están demostrando ser una herramienta efectiva. Pero lo importante es realizar el llamado a la comunidad para que denuncien, cada vez que tengan conocimiento de que se esté cometiendo este delito, ya sea a través de vía telefónica, vía presencial, de cualquier persona que tenga conocimiento de este tipo de situaciones, darle a conocer a la policía. La policía mantiene actualmente, y desde ya hace algunos años, el modelo MT0, el plan MT0, el cual busca disminuir, desincentivar y ojalá erradicar el tema del microtráfico en la comunidad. Pero todo parte desde la misma comunidad, puesto que si no se entrega los datos iniciales, poco es lo que la policía puede hacer. Para que nosotros podamos realizar una investigación, primero tenemos que realizar la denuncia. Y la denuncia siempre la hacemos en base a los antecedentes que aporte la comunidad. Si nosotros no tenemos una denuncia de parte de la comunidad, ya sea anónima o presencial, no podemos realizar la denuncia. Es por eso que realizamos nuevamente un llamado para que la gente, las personas en su barrio, en su calle, si tienen cualquier conocimiento de un posible delito, de que se esté vendiendo droga a su vecino, que esté vendiendo droga a su vecino, en la casa de la esquina, etc., darlo a conocer. Y es en ese sentido que el comisario realiza un llamado a sumarse a la lucha contra el narcotráfico. La persona mantiene sospecha, basta con que realice ese aporte, ese antecedente, y nosotros posteriormente a la denuncia y a la investigación se va a establecer si realmente existe o no existe el delito. Fue gracias, justamente, a denuncias anónimas al programa MT0 que la PDI de San Javier pudo poner fin a la venta de sustancias ilícitas a un par de cuadras del centro de San Javier y que en principio puso a tres personas a disposición de la justicia. Y así seguimos avanzando en este resumen con los principales hitos de un año que termina a portas de otro, que está por comenzar con nuevos fríos y más esperanza. Sin embargo, en abril ocurrió un hecho bastante curioso, por decirlo así. Cinco personas que, presuntamente, iban a compartir de un grato momento, disfrutar la amistad y compartir de diferentes maneras, pero que terminó en escándalo e incidentes. Terminaron agrediendo un conserje en un edificio de departamentos en Talca. ¿Cuál era el problema? Los cinco eran carabineros. Fue durante la noche de este lunes que en un departamento de este condominio, ubicado en el sector oriente de Talca, un grupo de personas compartía un rato de esparcimiento en plena cuarentena total. Eran visitantes. Claro que esta reunión social, entre comillas, no terminó de la mejor manera. Vine a buscar una encomienda a la conserjería y había cuatro personas en el sector de la piscina, después de una, no sé si llamarlo fiesta clandestina, pero una reunión, ¿cierto?, en un departamento. Y estas personas, tres de ellas, bueno, no, perdón, los cuatro son uniformados, son carabineros. El problema no es que los participantes fueran carabineros. La situación se tornó caótica, luego que el conserje les llamara la atención cuando estos se encontraban en la piscina del edificio. Un teniente y tres carabineros, ellos, bueno, el conserje que está, llegamos recién de las declaraciones, él les pide en el sector de la piscina que se vayan, y dos de estos tipos que estaban dentro de la piscina bañándose, en ropa interior de hecho, salen y lo insultan, se vienen con insultos y agarrones hasta la puerta, y ahí en la puerta ya lo agreden físicamente. Yo presenciando, de hecho, el teniente, intenta separar, yo un poco, y finalmente los tipos se van. Tras la agresión, el conserje fue trasladado hasta el CESFAM Carlos Trupp, donde se constataron sus lesiones. Por su parte, los uniformados involucrados concurrieron por sus propios medios hasta la tenencia del sector. Luego se comprobó que eran cinco los participantes. Desde la institución reconocieron los hechos y anunciaron medidas. Cinco funcionarios de carabineros participaron de una reunión social no autorizada, los cuales, posteriormente, uno de ellos agrede a un conserje del lugar, siendo detenidos por personal de carabineros. Quiero señalar que este tipo de comportamiento no es aceptado por la institución, que ensucian el desempeño de miles de carabineros que constantemente están realizando funciones de control y prevención para evitar el contagio COVID-19. Pero eso no fue todo. Dada la gravedad de la situación en la cual se vieron envueltos, serán aplicadas diversas sanciones. El funcionario agresor fue desvinculado de la fila de la institución y el resto de los funcionarios quedarán supeditados al término del sumario administrativo. Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Debido a que el hecho se registró en pleno horario de toque de queda y en una comuna en fase 1 o de cuarentena total, los sumarios sanitarios también podrían ser aplicados. Hoy día ya los antecedentes fueron puestos por la propia institución de carabineros a disposición de la Fiscalía a efecto de que investigue si existe la comisión de algún delito en virtud de lo que significa el artículo 318 del Código Penal y por tanto en virtud de ello va a haber sanciones penales eventuales para estos carabineros. Así que hoy día desde nuestra perspectiva simplemente condenar el hecho y si es necesario vamos también a ejercer las eventuales acciones legales si es que correspondieran. Esta actividad se suma a eventos similares los que han sido descubiertos en diferentes sectores de la capital maulina, los mismos que ponen en serio riesgo la salud de las personas a raíz de la pandemia del coronavirus. TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule anuncian a usted, amigo abonado, amiga abonada, que puede contactarse al nuevo número de call center 600-530-30 para poder disponer de toda la atención necesaria incluso en estas fechas tan especiales. Asesoría tecnológica, algún problema, la solución la tendrá junto a la asistencia que le entrega el call center de TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule con un nuevo número fácil de memorizar y que usted puede digitar tanto desde red fija como desde teléfonos celulares, 600-530-30. Una breve pausa y a la vuelta seguiremos revisando los principales hitos del resto del año 2021 aquí en este especial de Voz Regional. Espérenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!